¡Bobby! ¡Bobby! ¡Mira! Capitán, capitán, aquí vienen las frutas y los vegetales. ¿Permiso para aterrizar? Afirmativo. Despejado para aterrizar. Es un ave, un avión. Una banana, ¿qué es la banana? Una fruta amarilla y dulce. ¡Cómela! ¡Rica es! ¡Entendido! ¿Siguiente? La banana es amarilla. Las bananas son buenas para tu piel. ¡Yummy, yummy! También me gusta comerla en mi cereal. ¡Es un ave, un avión! La zanahoria, ¿qué zanahoria? Un vegetal, naranja y crujiente. ¡Cómela! ¡Rica es! ¡Entendido! ¡Mmm! ¡Siguiente! La zanahoria es amaranjada. Las zanahorias son buenas para tus ojos. ¡Oso! ¡Es un ave, un avión! ¡Ah! Una manzana, ¿qué es la manzana? Una fruta roja y jugosa. ¡Cómela! ¡Rica es! ¡Entendido! ¡Mmm! ¡Siguiente! ¡Genial! La manzana es roja. ¡Wow! Las manzanas son buenas para el corazón. ¡Wow! ¡Es un ave, un avión! ¡Es un chícharo! ¿Qué es un chícharo? Un vegetal muy dulce y verde. ¡Cómelo! ¡Rico es! ¡Los chícharos son verdes! ¡Los chícharos son buenos para tu estómago! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Misión cumplida! Por favor, espere la próxima transmisión de frutas y vegetales. ¡Cambio y fuera! ¡Entendido! ¡Cambio y fuera! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!